...de República Dominicana con los horrones, Sire está sacando un batazo profundo que va buscando atrás de ella, se sigue atrás cerca de la pista de seguridad, se detiene la pelota, contra la pared es una sábana, para que se alope toda, toda Venezuela, llega la tercera para la República Dominicana, suéltame Iván.